¡Que venga por aquí el emo de mierda de sus muertos, Santi! Contra el petao asqueroso Nieva. Yo soy camarógrafo. ¿Quién empieza? Ayudante de cámara y ayudante de... ¡Uno, tiempo! ¡Ey, que empiezo yo, tanqui, ya está controlado! El puto cerebro de ciborg que te ha detectado. ¡Ey, esta vez no ha habido un fallo! El rayo antes debería de haberte follado. Si esa no la hubieras soltado, si antes yo no te la hubieras tirado. Por eso estás loco, no estás controlado. Cuando ha sueltado una escrita parece que tomas el control remoto. Y tú estás semblando más que mí, que un puto flanco, un taquicardia en mitad de un terremoto. ¡Anda ya! Creo que te he dejado medio loco. Eres imbécil, eres si Freddy compites contra Rocco. Y tú eres tan friki que en Pokémon no te quedaste en Sino, sino que te quedaste en Yoto. ¡Anda! Te llamas. Usos lanzallamas y me llaman Yamamoto. Te llaman Yamamoto y la moto llama casi. Tus putas cejas parecen las de Jelalzapataki. No es nada que sea. Tienes menos cejas que mi novia. Yo estoy de oro y plata y estoy el plomo de Colombia. ¿Me tires de cejas? Es bastante lógico. Parece que has adoptado un tono irónico. Y esta mierda es lo que pasa cuando una peruana hace el parto a base de vómitos. ¡Eh! Y la esa que le ha adoptado mi primo. Me acuerdo cuando tus padres te adoptaron de pequeño. No era un sueño, querían un bebé divino. Pero les pegaron el cambiazo por un aborto siete mesino. Ya está lo mismo. Es que eso es de anónimo. Te lo repito, vuelve a ser ilógico. Tienes tantas escritas que tienen un sensor de movimiento que pitan ante el seudónimo de Jerónimo Stilton. ¡Eh! Buena de libreta cuando no hay comparación. Cambia de maqueta para intentar transformación. Cuando tengas una nieta verás una conoción. Mi nieto en la discoteca la pilla y la parten dos. ¡La parten dos! Solo eres un toy. Te digo que no eres el mejor a día de hoy. Tu maqueta es de Playmobil. Tu novia no la satisfecha. En el móvil tiene Playboy. No la has pillado ni tú. Así que por favor, contra nosotros no hay similitud. Creo que poco a poco te estoy llaminando la salud. Te deja la cara roja un demonio de sangre azul. ¡Última! Demonio de sangre azul y ya lo veis. ¿En serio? ¿Crees que esa es tu ley? Yo soy el puto Roman Reyes. Me tiene odio porque tú como demonio caes como el puto Kane. ¡Tiempo! Bueno, pasamos a la segunda base. Muerte. Muerte. Es lo que te espera. Ves que yo tengo todo el arte. Y tu muerte ante mí está tan anunciada que le vas a pedir derechos de autor a Gabriel García Márquez. Para que me tires más de muerte. Seguro que eres lamentable. Lo que sueltas con ese semblante. No hables de muerte. Por suerte el Undertaker lo tienes delante. Lo tienes delante. Pero a mí eso no me encanta. Recuerda que la tumba de Undertaker era una tumba falsa. La verdad no me seas tan parguela de que sirves el Undertaker teniendo un ataúd de madera. La verdad, eso es un poco dramático. Que creas ser de clásico con ese cansancio. Creo que siempre tú te matas en el gimnasio. Pero las tías ante ti te piden tiempo y espacio. Ya me estás tirando de que yo estoy gacha. Tú ves una polla y coges y te agachas. Tú eres Undertaker. Te quedas a la intemperie cuando llega Brock Lesnar y rompe tu racha. Esa es para quien la sepa. ¿Ves? Que eres un ansia. Eres una puta mierda de evento que no sirve con los argumentos de este puto reselmania. No tires dube doble en el momento, por favor. Es que no es un tema. Yo eso no lo contemplo. ¿Quién dime quién coño nos comparas en los eventos? Tienes la mitad de fallos pero en el doble de tiempo. Lamentable tronco, atácame. Deja los temas aparte que si no yo te remonto. Con tu cara creo que es un siete medicino de aborto. Eres un tipo de playa contra uno de cócton. ¿De cócton? Pero si eres de Córdoba. Eres un camello que no tiene Córdoba. Y tú no tienes virtud. Esto es lo que pasa cuando Jota en Perú en versión pequeña se la gritan pero en Córdoba. Puto Panchito. Que a mí no me gana. Pero ¿sabes lo que pasa? Que con Franco, contigo, esto no pasaba. Con Franco, contigo, este no pasaba. Pero por tirar de repetidas de ronda no pasabas. Así que por favor, tú me tiras, tú des las claras. Tu tocha está tan blanca que parece Sierra Nevada. Última. Con tu terminación, pa' que digas. Pa' que luego no digas que el Santi se la imagina. Que tienes ya tantos cuernos encima que los animalistas te usan de imagen antitaurina. ¡Tiempo! ¡Felicidades! 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 Que a este niño le falta, porque siempre tienes una puta cara falsa. Yo ataco de frente, pero alabo a la espalda. Sí, aún así me la comes, al igual que Selena Gomez. ¿Sabes que lo que de ti me jode? Que la follada de la semana pasada no está en recopilaciones. Me hablas tú de recopilaciones, pero es que todos tus patrones siempre siguen unos patrones. Relleno, muletilla y comparaciones. Más repetido que la que escuchan los juegos de Cauditores. ¿Quieres que sigas con estos errores? Si juntas tus escritas sobre religión, da para una Biblia y los renglones. Y los renglones. Analiza que eso no ha tenido sentido aunque tenga terminaciones. Y tú eres tan poco y tienes tan bajos cojones que alcanzas al cero absoluto en el mercado de valores. ¡No! Píllala, píllala ahora, píllala. ¡Tres, dos, uno, última! Y tú, no me vayas de Tales, porque te enfrentan los metales en plenas aleaciones. Si te gritan es por Tongo, te rompo y esas son las acciones. ¡Tiempo! Venga, jurado. Tres, dos, uno. ¡Pasa!